En Cabildo Abierto Informativo, la Corporación Municipal de Puerto Cortés rinde cuenta de los proyectos y presupuestos ejecutados en el año 2014. En ese aspecto, nosotros lo hemos venido haciendo permanentemente, y cuando discutíamos este artículo, pues, nos tocó como alcalde de esta ciudad establecer que fuera tal fecha y que fuera en la segunda quincena del mes de enero de cada año, como Puerto Cortés lo venía haciendo ahora. Y eso, pues, se logró establecer ahí en la reforma de la ley, y eso ahora es ley para todos los municipios de Bufayas. ¿Qué opina usted de que la Corporación Municipal exponga en Cabildo Abierto todo lo que ha hecho en el primer año de gobierno? Claro que es excelente, siempre y cuando se haya ajustado a la realidad, porque queremos las cosas claras, con transparencia, y bienvenido el informe. Pues yo creo que es fundamental, porque así los seres humanos nos damos cuenta de todo lo que se está realizando, pues, y creo que en ese momento es donde uno tiene que ver las cosas, donde están bien consolidadas, ¿verdad?, y que se muestra, se demuestra todo lo que se hace. Me parece que está buena la idea, ¿verdad?, y es una manera de informarnos, ¿verdad?, lo que han hecho año anterior y lo bueno que viene para este próximo año. Sí, es muy bueno, es muy bueno dar conocimiento a la comunidad, a toda la población de Puerto Cortés, ¿verdad?, para que la gente crea y siga creyendo que todo es posible aquí en Puerto Cortés. ¿Qué opina del primer año de gobierno de esta corporación? Yo creo que el licenciado Alan ha hecho tantas cosas en Puerto Cortés, ¿verdad?, que siempre lo digo cuando me entrevistan, que Puerto Cortés le ha dado un giro de 380 grados, y el puerto está cambiando, y creo que todo lo que se está invirtiendo es porque verdaderamente todos como ciudadanos aportamos un granito de arena para poder sacar el puerto adelante. Para mí, excelente. Yo la verdad que no tengo quejas, y siempre y cuando, pues, pidiéndoles a ellos de que este año sea mucho mejor que el año anterior. Pues me ha parecido un trabajo muy bien, muy eficiente, y se ha esforzado mucho por las comunidades. Bueno, entiendo la situación económica que tiene el país, pero no estoy conforme, pero reconozco la situación y el porqué. Vamos adelante y hay que apoyar para que sigamos haciendo todo lo posible, ¿verdad? Lástima que el tiempo, pues, no nos ha ayudado para arreglar estas calles, pero tenemos promesas de que vamos a tener nuestras calles buenas, pues, hay voluntad del señor alcalde. Muchísimas gracias.